¡Deben sellar al perro mapache de la luna llena! ¡Confía en mí! Lo lamento. Para nosotros el perro mapache de la luna llena es un espíritu guardián. No queremos que lo purifique. No te preocupes. No lo olvidaría. ¡Prepárate! ¡La hecha selladora! ¡Cuidado, señorita Ome! ¡Si esa luz llega a tocarla, quedará inmovilizada, señorita! ¡Vuela por encima de ellos! ¿Por encima? ¡Escucha, Hachi! ¡Mira! ¡180 grados! ¡Sosténgase fuerte! ¡Ahí! ¡Lo hizo! ¡Ya lo selló! No. Me temo que este sello no será suficiente. ¿Te encuentras bien? Sí, yo estoy bien. ¿Qué pasó con Shogun? No lo encontramos. Se escapó. Y precisamente cuando pudimos repeler esa extraña magia demoníaca. ¡Esos malditos! ¡Jamás olvidaré esto! Después de eso, la señorita Ome y Niroku trabajaron juntos para poner un sello lo suficientemente poderoso como para contenerlo.